La semana pasada los fans de Venga la Alegría se llevaron una sorpresa al saber que Ingrid Coronado dejaría el programa, y aún más cuando se supo quién ocuparía su lugar. Resulta que tras la salida de Ingrid Coronado de Venga la Alegría, se supo que Annette Kuburu es el reemplazo oficial de la presentadora. Annette Kuburu era conductora de todo un show, pero el 2 de enero tomará el lugar de Ingrid Coronado, Cintia Rodríguez quedó el lugar de Kuburu desde este lunes. Los fans de Venga la Alegría señalaron que extrañarían a Ingrid, pero la producción espera que Annette Kuburu sepa llenar el vacío que deja la presentadora. Annette Kuburu inició su carrera en el mundo de la televisión en Televisa. Su primera aparición fue en 1998 en el programa La Venta Increíble. Realizó algunos episodios de la serie Que Nos Pasa, junto a Héctor Suárez y también colaboró en Mujer, Casos de la Vida Real. No obstante, un año después buscó mejores oportunidades en la competencia, TV Azteca. En 1999 trabajó en la telenovela El Candidato y filmó algunos episodios para lo que Callamos las Mujeres, incursionó en la conducción en el programa Consello de Mujer al lado de Maggie Egi. En 2004 encabezó el noticiero AM, pero después de alejó de la televisión y en 2008 regresó con la empresa que la vio nacer. Annette Kuburu se integró al elenco de hoy, pero el gusto no le duró mucho, pues nuevamente dejó a Televisa para formar parte de las filas de TV Azteca. En Instagram tiene más de 120.000 seguidores, quienes seguramente, la apoyarán en esta nueva etapa. Fuentes, Instagram y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!